Aracena 11 fue aprobado por Cerna Pesca para la siembra de salmones de Nueva Austral. Todo esto tras una evaluación realizada el domingo 21 de mayo que dio resultados favorables para la acuicultura. Ayer se da el resultado del informe ambiental de Aracena 11, que era un centro que está imposibilitado de ser usado por la empresa. Y fue parte de los acuerdos que acordamos con los sindicatos en la reunión de hace unas semanas cuando participaron autoridades nacionales. Quisiera recalcar eso. Se acordó agilizar un proceso dentro de los márgenes legales que se cumplió incluso un poquito antes de los tiempos que habíamos acordado. Aracena 11 tiene la capacidad de cultivar aproximadamente 5.000 toneladas de salmones. Y su aprobación sea luego el compromiso por parte del gobierno de establecer instancias de diálogos y de acelerar los procesos dentro de los marcos legales.